Este año va camino a convertirse en un año para el olvido para cualquier inversor. El sistema económico mundial se enfrenta, digamos, a un tsunami de crisis entrecruzadas entre sí. Los trastornos y los incrementos de precios de importantes materias primas, especialmente en alimentación y en energía, a causa, sobre todo, de la guerra, Rusia y Ucrania, y los resabios que dejó la pandemia, digamos, que agravan bastante la situación. A tan solo un mes para fin de año, los principales índices de acciones se encuentran muy, pero muy golpeados por el piso. Y esto no es solo para los activos de renta variable. Los bonos del Tesoro Norteamericano, conocidos comúnmente como activos, digamos, libres de riesgo, hoy valen un 20% menos que hace un año. Lo cierto es que la crisis vende, el pánico vende. De hecho, me la pasé haciendo videos con las opiniones de los analistas más fatalistas en mi canal. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente estoy haciendo en mi portafolio de inversión en todos los videos fatalistas de este último tiempo? Finalicé diciendo lo mismo, siempre que llovió, paró. En este video te voy a mostrar mi cuenta, la estrategia que estoy usando para sobrevivir en momentos como este, y cómo lograr capitalizarlo a largo plazo, y también de la gran oportunidad que tenemos justo enfrente de nosotros en este momento. Los tipos de interés están subiendo, la inflación no se está desacelerando, y probablemente el 2023 sea un año bastante duro. El alza generalizada de los precios a nivel mundial continúa presionando a los bancos centrales para que aumenten la tasa de interés de referencia de sus respectivas economías. Es algo que no se ve, digamos, que hace varias décadas. Es necesario remontarnos quizás a los años 80 para observar alguna experiencia similar, ¿verdad? Recientemente hubo buenas noticias, ¿sí? Que llevaron un poco de paz a los mercados, pero aunque el dato del IPC estadounidense generó ciertas creencias de que la FED, de que la Reserva Federal Estadounidense, iba a reducir la velocidad en cuanto a las subas, bueno, esto no podría ser del todo así. Lo cierto es que ya acumula cuatro aumentos consecutivos de 75 puntos básicos, y ahora el mercado compra, digamos, para la próxima reunión un aumento de 50 puntos. Sin embargo, los comentarios de miembros de la FED dejaron bien en claro que hasta que la inflación no esté controlada del todo, digamos, no habrá un giro en la política monetaria. Hace poco fuimos testigos de la gran incidencia que tiene esto en los precios, ¿sí? La postura adoptada por la FED mueve mucho la curva de precios. Es decir, hay grandes probabilidades de que los mercados se muevan sorprendentemente hacia arriba cuando la FED suavice su política monetaria, y personalmente me estoy preparando para eso. Pero hay que tener en claro, bien en claro, una cosa. Todo el riesgo que estamos viendo no va a aflojar el año que viene. La inflación va a seguir siendo un foco de preocupación para todo el mundo y el mercado va a seguir mirando los pasos que vaya dando la Reserva Federal, la FED, los datos del IPC, y lo que diga la FED en diciembre. Ahora en diciembre va a dar un mejor panorama, pero no creo que el 2023 sea un año, digamos que, tranquilo. Así que ajusten bien los cinturones. Vamos a mostrar en este video lo que estoy llevando adelante. Muy bien, actualmente el S&P 500 está en los 4.000 puntos, un poquito por encima, pero en plena tendencia bajista, con algunos rebotes que parecen ser más una trampa de corto plazo que otra cosa, la media de 200 se sitúa en los 3.600 puntos aproximadamente en gráfico semanal, y todo parece indicar que es probable que entre en contacto nuevamente con este soporte dinámico. Algunos analistas incluso prevén que podría llegar al área de los 3.000 puntos el año que viene, o sea, en el 2023. Podríamos ver nuevas bajas, mis amigos. Personalmente pienso que el miedo llevó al mercado a reaccionar de forma desmedida, ya lo dije en los videos anteriores, en esos videos fatalistas. Pienso que el mercado castigó igual para todos, para todos los sectores, ¿no? Y que dentro de estos sectores hay empresas que recibieron un castigo, digamos que, inmerecido. Es decir, la compañía buena, la compañía mala y la regular han caído, han sufrido lo mismo. Es un sinsentido que empresas con balances récords como Google o Mercado Libre hayan caído más del 50%, es descabellado. En estos momentos la gran mayoría de los analistas te van a decir que tenés que diversificar tu cartera. Y la verdad que eso está bien. Va a depender principalmente de tu perfil como inversor. En mi caso, me gusta elegir solo algunas acciones y acumular fuerte ahí. Pienso que estamos en un momento muy bueno para construir carteras de cara a los próximos años y en los próximos minutos te voy a mostrar cómo la estoy diseñando yo. Siempre me gusta pensar en Warren Buffett en estos momentos y cuando las buenas acciones caen y el rendimiento futuro implícito aumenta es cuando Warren Buffett sale y encuentra oportunidades. Esto es lo que él dice sobre esta crisis y creo que tiene absolutamente toda la razón. En primer lugar te quiero contar un movimiento que hice, los que me siguen, los que ya me conocen, digamos esto ya lo saben. Quiero contarte que diversifiqué mis inversiones y empecé en el 2020. En plena crisis vi los precios de los inmuebles por el piso y empecé a buscar casas y empecé a hacer múltiples ofertas, ofertas bajas. Así compré mi propia casa donde vivo actualmente a un muy buen precio y cuando quiera vender no solo voy a conservar el dinero que puse por la casa sino que voy a recibir más dinero, va a aumentar. Al año siguiente, después de comprar mi casa, en el año 2021 empecé a invertir en terrenos en barrios cerrados. Busqué a la gente, armé el equipo y empecé con mi primer desarrollo inmobiliario. Los que me siguen en Instagram ya habrán visto cómo fue el desarrollo de mi primera obra, digamos. Déjame en los comentarios si te interesa el tema del desarrollo inmobiliario y si quieren que hable un poco más de este tipo de inversión, déjamelo en los comentarios que puedo preparar algo para el futuro, para el corto plazo. Muy bien, esta fue mi primera decisión en el medio de la crisis del 2020 porque me asusté verdaderamente. Estaba líquido, no sé si ustedes recuerdan que yo decía que había que tener liquidez en ese momento porque no se sabía bien cómo desencadenaba el tema y frente a esa liquidez decidí salirme bastante de la renta variable, de las acciones y de las criptomonedas para sumar a mis inversiones, digamos que el sector inmobiliario. Ahora bien, en cuanto al mercado, cuando todo empezó a caer hace poco, yo tenía poca liquidez. Estaba comprado fuerte en algunas empresas. Perdí muchos dólares con las bajas porque tenía stop loss bastante, digamos que no bastante, pero medio largo. De hecho, hace 11 meses mostré pérdidas, mostré esas pérdidas y también mostré un error enorme que cometí en Mercado Libre y cómo, digamos, pude subsanarlo con un short y una operación con contratos que, bueno, me permitieron recuperarme un poco. Igual terminé en negativo con esta última caída que vivimos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia y formo parte del riesgo de estar vivo y del riesgo implícito que tienen los mercados. Bien, ¿qué estoy haciendo ahora? Bien, estoy acumulando empresas y lo hago de la siguiente forma. Muy bien, tomemos como ejemplo NVIDIA. OK, NVIDIA es una empresa muy interesante que sufrió una gran baja como la gran mayoría de las empresas. Este es un momento muy complicado para operar porque uno no, o sea, o al menos yo no puedo seguir mi sistema a la perfección. Entonces tengo que adaptarme al contexto del mercado. ¿Cómo opero yo normalmente? Bueno, vamos a suponer que tenemos un capital de 50.000 dólares, ¿sí? Yo no opero nunca con todo mi capital, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Divido mi capital en unidades más pequeñas, unidades que se llaman unidades operativas. ¿Sí? Vamos a suponer que si tengo 50.000 dólares puedo dividir o voy a dividir en 10 unidades de 5.000 dólares, ¿sí? Entonces cada unidad de trade que yo tengo, ¿sí? Con lo que yo voy a tomar una posición es de 5.000 dólares y a su vez esto va a tener un riesgo limitado en función del capital, ¿verdad? Es decir, voy a arriesgar un porcentaje del capital en cada unidad operativa. Ahora bien, ¿qué ocurre? Estamos en un momento muy particular, ¿sí? Y fíjense cómo la curva de precios soporta en este momento. La curva de precios se frena en el soporte que es la media de 200 y luego vuelve a ocurrir, ¿sí? ¿Qué hago yo? Tomo un primer trade acá. ¿Pero lo hago con los 5.000 dólares de la unidad operativa? No. Como yo no estoy seguro si el soporte va a soportar y tampoco me quiero quedar afuera, ¿ok? Lo que hago es dividir la unidad operativa en partes. En subunidades. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Nosotros podemos dividir esto en 4, ¿ok? En 4 unidades más chicas, ¿sí? Por ejemplo, una de 2.000 y las otras de 1.000. Entonces tomo el primer trade acá con una parte de la unidad operativa, ¿ok? O sea, con una subunidad, ¿sí? La segunda orden la coloco aquí, la tercera aquí y así sucesivamente. Como pueden ver, en este caso, la segunda orden lamentablemente no llegó a ejecutarse, pero bueno, forma parte de la vida. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es acumular papel lo más barato que se pueda para tratar de mantenerlo en el tiempo, para tratar de holdear a largo plazo, pero respetando un sistema con esperanza matemática positiva. Entonces, nosotros, si efectivamente todas estas órdenes se hubieran ejecutado, hubiéramos tenido un precio promedio de compra X, ¿sí? Precio promedio de compra. A este precio promedio de compra yo le voy a setear el stop loss, ¿ok? Asegurando así que el riesgo de ruina de mi cuenta sea ínfimo, ¿ok? Esta es la idea con la que yo estoy operando actualmente, ¿sí? Estoy tratando de acumular en pequeñas porciones para luego esperar que eventualmente la curva de precios, cuando las cosas se normalicen, ¿ok? Alcance, incluso supere los máximos anteriores, cosa que no dudo que vaya a pasar, aunque esto lleve tiempo. El riesgo de esta operación, ¿sí? Todas las operaciones tienen riesgo y siempre hay que estar preparados para lo peor. El riesgo que yo estoy asumiendo es que eventualmente cuando todas las órdenes se ejecuten por aquí abajo, la curva de precios siga bajando, es decir, se haga pelota esta empresa o Alibaba o Mercado Libre o Facebook o todas las que estoy comprando, que se hagan pelota y yo tenga, y me salte el stop loss en donde lo establezca llegado un momento que muy probablemente sea a un 10% desde el precio de entrada, digamos. Esa es la idea, digamos que es una idea bastante interesante porque la relación riesgo-beneficio es hermosa, es decir, tengo muchísimo para ganar si las cosas van bien, si las cosas van bien, tengo mucho para ganar y digamos que tengo poco que perder, es decir, voy a perder hasta mi stop loss si las cosas salen completamente mal. Esta es básicamente la idea. Ahora bien, esto que estamos viendo acá es mi portafolio en Interactive Broker. Siempre me preguntan qué broker utilizo. Utilizo Interactive, que es, junto con TD Ameritrade, de los mejores del mundo, si no es el mejor del mundo. Muy bien, como podemos ver, estoy acumulando Alibaba, Carnival, Disney, Mercado Libre, Meta, NVIDIA y tengo contratos de compra, es decir, contratos que me dan el derecho, pero no la obligación de comprar una acción a un precio determinado, si recuerden que cada contrato equivale a 100 acciones, si es decir, cuando operamos con derivados estamos operando muchísima cantidad de acciones, y tengo derecho para el 2025 sobre Bank of America, Credit Suisse, Ford, Intel, Petrobras e YPF. Ok, en Intel, YPF y Petrobras estoy digamos que muy in the money, ok. Hay grandes probabilidades que de acá al 2025 estos contratos vuelen por los aires y yo tenga derecho de comprar muy barato empresas que se van a revalorizar muchísimo de acá a un par de años. Yo ya tengo el derecho de comprarlas en este momento. Como pueden ver, estoy perdiendo un 9% en lo que son acciones y estoy ganando un 6,5% en lo que son opciones. Teniendo en cuenta que los mercados cayeron una barbaridad y sobre todo estas empresas en las que yo estoy posicionado, tener una pérdida de solo el 9% es un milagro. ¿Qué estoy esperando yo? Que baje todavía un poco más porque tengo parte de las unidades operativas que están listas para comprar estas empresas y promediar un poco a la baja. Esto no es martingala, ok. Esto no es martingala. Todo lo contrario, es una estrategia anti-martingala. Porque lo que yo hago no es promediar a la baja, sino es dividir una unidad operativa en varias subunidades para mejorar así el precio promedio de compra. Una vez que tenga el precio promedio de compra con toda una unidad completa, ahí seteo el stop loss. Digamos que esta es una operación en la que yo considero que voy a ganar bastante. Es decir, si el pasado se parece al futuro, digamos, tendría que ganar una buena cantidad de dinero. Estoy muy confiado en esta operación. Creo que para el 2025 voy a tener la cuenta muy, muy recontra, muy en verde. Y como siempre se los voy a mostrar, llegado el momento. Les mando un abrazo muy grande. Espero que este video les haya servido. Y nos estamos viendo en la próxima. Gracias por ver el video.